Esta es la unidad empresarial de base gráfica Bayamo de la Nacional Ediciones Caribe. Más de 40 años al servicio de las impresiones territoriales. Hoy la entidad diversifica sus producciones a pesar de las duras condiciones que enfrenta la industria. Sin embargo, el colectivo de aniristas cada día emprende nuevos retos en pos de no cesar en sus labores y contribuir a la economía nacional. Una industria que tiene una tecnología totalmente obsoleta y que se mantiene viva gracias al trabajo de los innovadores y racionalizadores. Nosotros tenemos un innovador aquí, el compañero Jorge Arias, que es un innovador que lleva muchos años de manera ininterrumpida saliendo seleccionado como el mejor innovador. Este año se le hizo la propuesta del sello 8 de octubre y la condición 8 de octubre y le fueron otorgadas. En los últimos 10 años tiene alrededor de 32 innovaciones realizadas en todos los equipos que elaboran aquí. Tanto lo de impresiones planas como la parte de las impresiones flexográficas. Y realiza aportes valiosos en la parte mecánica, en la parte eléctrica, en la parte electrónica. Son merecidos los reconocimientos entonces como parte de esta jornada a ingeniosos trabajadores encargados de evitar que se detengan producciones y además aportan grandes sumas de dinero por concepto de innovación. Esta UEB lleva también unos cuantos años siendo seleccionada vanguardia nacional, entre otras cosas, por el trabajo realizado por los innovadores. En estos tres últimos años, a pesar de la situación económica que atraviesa el país, ha cumplido los compromisos productivos y se estima que el cierre del año logremos el cumplimiento de los principales compromisos productivos. Sin dudas hoy los innovadores son pilares esenciales para sostener la economía de la nación, por lo que se hace justo reconocer la entrega de cada jornada, sin horarios determinados y a pesar de cualquier contingencia. Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.